Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la última hora del mercado cripto que se está derrumbando. Hace pocos minutos recibimos la confirmación oficial de que el exchange FTX se ha declarado en bancarrota. Veremos cómo puede afectar todo esto al mercado cripto. Y lo más importante, qué medidas podemos tomar nosotros para intentar que todo esto nos afecte lo mínimo posible. En los reportes de la bancarrota se ha descubierto un agujero, es decir, una pérdida de fondos por valor de entre 10.000 y 50.000 millones de dólares. Y ojo, estos son palabras mayores. Ya no solo por toda esa gente que se ha quedado atrapada con sus fondos bloqueados en FTX y que lamentablemente es más que probable que no puedan recuperar. Sino más bien que al estar hablando de tanto dinero, aquí se van a ver afectadas muchas empresas del sector cripto. Que directa o indirectamente tenían una relación con FTX y el fondo de Alameda. En las últimas horas ya estamos viendo a las primeras víctimas, como puede ser BlockFi, una de las empresas de lending más grandes del sector cripto. Donde han anunciado que están paralizando las retiradas. Es decir, que la gente no puede acceder a sus fondos. Tenemos también a Genesis Trading. En donde han declarado que tienen unas pérdidas de 175 millones de dólares. Que son fondos que tenían depositados en su cuenta de trading de FTX. Y me temo que esto es solo el principio. Al haber un agujero tan grande de fondos, durante los próximos días y semanas saldrán a la luz otros tantos proyectos y empresas del sector cripto. Declarando pérdidas o incluso declarándose en bancarrota. Ahora veremos cómo podemos cubrirnos nosotros ante todo esto. Pero sigamos con FTX, porque más que algo serio. Parece que lamentablemente los eventos se están desarrollando como si fuese una auténtica comedia. Ayer mismo desde FTX anunciaban que para los usuarios de FTX Estados Unidos iban a habilitar las retiradas del exchange. De hecho, también se estuvo hablando de que Justin Sun, el responsable de Tron, una persona muy influyente en el sector cripto. Anunciaba un plan para recuperar FTX y que los usuarios pudiesen retirar sus fondos. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues que FTX solamente habilitó las retiradas del exchange para usuarios que estuviesen en las Bahamas. Y qué curioso que la mayoría de los responsables de FTX están viviendo en las Bahamas. Y con motivo de esto se han oído historias recambolescas de todo tipo. Evidentemente la gente desesperada intentó medidas extremas para recuperar sus fondos. Como por ejemplo ofrecer recompensas enormes a los empleados de FTX. Para que cambiasen su residencia fiscal a la de las Bahamas y pudiesen retirar los fondos. O también el utilizar NFTs como puente para poder retirar sus fondos de FTX. Mismamente fijaos en esta cuenta que hoy mismo hace 9 horas estuvo haciendo retiradas enormes de la moneda USDT desde FTX. Todas las retiradas por valor de más o menos medio millón de dólares. Como veis un auténtico desastre y todo es muy turbio. Evidentemente desde las Bahamas a las pocas horas bloquearon todos los fondos pertenecientes a FTX. Y poco más tarde es cuando ya hemos recibido el comunicado oficial de la quiebra de FTX. Y esto es solo la punta del iceberg. Están saliendo a la luz muchísimos datos y suposiciones. Como por ejemplo que Sam Bankman, el responsable de FTX, vivía en una misma casa junto a los responsables de Alameda Research. Y allí digamos que se realizaban prácticas que mejor no comentar en público. También se especula con que toda esta gente, la responsable del fondo de Alameda, que realmente ha sido uno de los mayores responsables de este colapso. Como veis es gente muy joven que seguramente no tenía ni la experiencia ni los conocimientos necesarios para manejar tantos fondos. De todos modos como hay tantas suposiciones y no hay nada 100% contrastado. Prefiero no profundizar mucho en ello y solamente daros los datos más relevantes y que sí que están contrastados. Dicho esto, vamos a analizar el impacto que está teniendo en el mercado cripto y que puede tener a partir de ahora. Pero primero sobre todo vamos a ver cómo nosotros podemos cubrirnos ante todo esto. Entonces, no me suele gustar ser alarmista, pero en estos momentos y viendo lo que se puede venir, yo no tendría ninguna cantidad que fuese importante para mí, depositada en cualquier plataforma cripto, sobre todo en las plataformas centralizadas. Estamos hablando de exchange de criptomonedas o plataformas de lending, pero también aunque DeFi sea descentralizado. Todavía no sabemos si algún protocolo DeFi tenía su tesorería depositada o relacionada con FTX. Además de que cuando las cosas peor se ponen, lamentablemente, vemos el peor lado de las personas. Por lo que tampoco sería de extrañar que en las próximas fechas veamos algún rack pool o algún hackeo en protocolos DeFi. De todos modos, tampoco quiero generar alarmas innecesarias, simplemente intento que vayáis con cautela. Tampoco estoy diciendo que vayáis en masa a retirar todos vuestros fondos de las plataformas DeFi. De las plataformas centralizadas sí que lo retiraría. Pero en el caso de DeFi y en mi caso personal no estoy tomando ninguna decisión drástica. En los protocolos en los que estoy invirtiendo confío. Son protocolos muy grandes que ya solamente con las comisiones que generan son viables. Simplemente me estoy refiriendo a que si estáis en algún protocolo de dudosa fiabilidad o que no tenéis muy claro si ese protocolo es viable en momentos complicados, pues nunca se sabe, quizás es agente responsable. Al perder sus fondos personales y al ver que tiene de la mano tan fácil poder robar fondos, pues puede que esa gente se destape y haga malas prácticas y en efecto robe fondos. También para poder cubrirnos ante todo esto es importante alejarnos del ruido innecesario. Me explico. Durante estos días vais a leer todo tipo de noticias, de avisos, de comentarios alarmistas, de gente con palabras apocalípticas. Y esto siempre sucede cuando los mercados están tan mal. Ya sucedió con el colapso de Terraluna. Está sucediendo ahora y seguirá sucediendo otras veces. Entonces, si tú tienes tu estrategia de inversión bien diseñada, en ese momento tuviste que diseñarla para tomar decisiones tanto si el mercado sube mucho o como si el mercado no para de caer como ahora mismo. Si por simplemente leer el titular de una noticia o escuchar a una persona, vas a tomar una decisión precipitada que se sale de tu estrategia, de tus objetivos marcados. Resumiendo que tomas decisiones bajo el criterio de otra gente y no bajo tu propio criterio. En ese caso yo te recomendaría que te olvides del mercado, no mires los precios, no mires noticias, no veas vídeos. No escuches a otra gente, porque al final los mercados siempre se calman. Pero en esos días de inestabilidad absoluta, normalmente es cuando la gente se deja llevar, se precipita y toma esas decisiones que no tenía planificadas. Sobre este tema siempre recomiendo este vídeo, que para mí es indispensable. En él analizamos cómo debe de ser un correcto diseño de cartera de inversión y tenemos en cuenta todos estos factores que estamos comentando. Como son el marcarnos objetivos desde un principio. El saber rebalancear nuestra cartera según se va comportando el mercado. Es decir, cuando podemos tomar beneficios y cuando debemos acumular. Y sobre todo analizamos la mentalidad y la psicología de inversión. ¿Qué tan importante es en estos momentos? Y si tú no tienes unos objetivos marcados y no controlas tu propia mentalidad, ahí os digo que en estos momentos complicados es cuando os vais a dejar llevar por todo ese ruido. Y tomaréis decisiones que no teníais previstas y que seguramente sean erróneas. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la moneda Estable Tether, USDT. La moneda que siempre está en el punto de mira. Lleva siendo cuestionada desde hace muchísimos años. Pero ahí sigue. Esto ya pasó con el colapso de Terra Luna y volvió a pasar ayer mismo. Se generó un FAT en las redes sociales enorme hacia USDT. Cuando no había ningún tipo de información que contrastase. Si USDT estaba relacionada directamente con FTX. Y es que la realidad es que no tenían ningún tipo de relación directa. Bien, pues se generó un FAT enorme. Lo que provocó que USDT perdiese el PEC momentáneamente. Es cierto que también el fondo de Alameda estaba realizando malas prácticas intentando sortear USDT. Y eso también fue el desencadenante para todo este FAT. ¿Y esto qué provocó? Pues que mucha gente que tenía USDT se fue en masa a venderla. Ya no solamente esa gente ha perdido un 1% con esa operación. Sino que si lo hicisteis en plataformas descentralizadas. Debido al slippage. Y debido a las comisiones del exchange que son más altas. Seguramente esa gente habrá perdido entre un 2 o más de un 3% en esa transacción. Y ojo, no estoy diciendo que haya sido una mala decisión hacerlo. Simplemente os digo que si en un comienzo vosotros ya tenéis vuestra cartera de inversión bien diseñada. Y en su momento ya estudiasteis a las monedas estables. Que por cierto, tenemos dos vídeos muy completos sobre ellas. Tanto de las centralizadas como de las descentralizadas. Para encontrarlos os venís a la lupa del canal y ponéis estables. En el primero analizamos a todas ellas. Las centralizadas USDT, USDC, BUSD, etc. A lo que voy con esto es. Si tú tuvieses tu cartera de inversión bien diseñada, ayer mismo no te verías precipitado a hacer esta venta de USDT. Y segundo, un mensaje que quiero lanzar a la comunidad cripto. Tened mucho cuidado con vuestras palabras. Mucho más si sois alguien influyente en el sector. Porque generar un FAT infundado puede tener consecuencias muy negativas para todos nosotros. Me gustaría pensar que el que no para de meter FAT sobre USDT es completamente consciente de lo que le pasaría al mercado cripto y a él mismo. Si algún día USDT colapsase. Y es que así funciona el mercado cripto, para bien y para mal. Un mercado completamente libre. Que no puede ser intervenido. Lo hemos visto muchas veces en el pasado y lo volveremos a ver. Hay proyectos cripto que son enormes, que de la noche a la mañana terminan desapareciendo y se van a cero. En las bolsas tradicionales, si un evento así sucede y se espera gran volatilidad, los mercados se paralizan, se intervienen. Esperando a que los inversores se calmen. Y esperando a que las empresas afectadas intenten solucionarlo antes de que sea tarde. Sin embargo, en cripto esto no se puede hacer. Si se empieza a generar ese FAT sobre cierto proyecto. Es una bola de nieve que cada vez se va agrandando más. Primero, comentarios negativos por todos lados. Segundo, inversores que entran en pánico, venden sus posiciones. Y tercero, vemos como la moneda de ese proyecto no para de caer de precio. Como nadie puede intervenir al mercado, esa moneda termina yéndose a cero. Y todo esto arrastra a todo el mercado cripto. Lo vimos con Terra, lo vimos con FTX. Lo vimos con otras tantas monedas en el pasado. Y lo volveremos a ver en un futuro. El mercado cripto es así de libre, para bien y para mal. Y bueno, vamos a dejar de lado tanto pesimismo para intentar sacar algún aspecto positivo de todo esto, si es que lo hay. Y es que parece ser que los principales exchanges de criptomonedas están planteándose publicar pruebas de sus reservas. De hecho, Binance ya lo ha hecho ayer mismo. Y parece ser que otros exchanges grandes, como son OKEX y KuCoin, también se lo están planteando. Y en concreto estos dos tendrán esas pruebas de reservas listas dentro de un mes. Y esto sin duda me parece algo positivo. Después de lo de FTX, la pérdida de confianza en el sector es enorme. Y creo que sin duda es necesario que las principales empresas responsables, como son sobre todo los exchanges, sean mucho más transparentes con sus clientes. Y en general con todo el público. De esta manera, si tenemos a exchanges que hacen públicas sus reservas, y en efecto podemos corroborar esas reservas, generarán mucha tranquilidad. Se generará confianza y eso va a ayudar mucho a todo el sector cripto. Y por último, volvemos a los famosos ciclos del mercado, que tantas veces ya hemos analizado en este canal. Pero que en los peores momentos del mercado, es cuando más importante es tenerlos presentes. Y esto también nos ayudará a entender el impacto que puede tener todo esto de FTX para el mercado cripto. Los ciclos del mercado siempre se repiten. No de forma idéntica, pero sí parecida. De hecho, sin ir más lejos, os dejo un dato curioso. El último Beer Market, el de 2018. Desde que Bitcoin tocó máximos históricos, hasta que tocó el mínimo de ese ciclo, pasaron, como estáis viendo aquí, exactamente 365 días. Es bastante curioso que en estos momentos, desde el pico de los 69.000 hasta los mínimos que estamos tocando ahora mismo, exactamente, también van 365 días. Y la tendencia no es que sea exactamente la misma, pero como veis, es más que parecida. Podríamos estar ante esa fase de capitulación que viven todos los mercados bajistas. En 2018 la tuvimos aquí mismo. Y en estos momentos podríamos decir que estamos bastante cerca de ella. La etapa de capitulación es cuando se ven esas ventas completamente forzadas. Sin ir más lejos, proyectos cripto que tienen que vender sus posiciones para no ser liquidados. Es lo que ya estamos viendo con todos estos fondos de inversión que están quebrando. También los mineros de Bitcoin. Que al tener a Bitcoin en 17.000 dólares ya no les sale rentable minarlo. Por lo que tendrán que paralizar. Y seguramente tendrán que vender sus posiciones en Bitcoin. Es decir, ventas forzadas. Esa es la fase de capitulación. Y a partir de ahí vienen etapas que podríamos decir que son incluso las más complicadas. Como ya vimos en otros vídeos anteriores de análisis del ciclo del mercado. Que por cierto, os dejaré también este arriba a la derecha. En él analizamos a fondo cómo funciona el ciclo del mercado. Y lo extrapolamos a Bitcoin para intentar deducir cuándo puede volver a superar máximos históricos. Este vídeo os aseguro que os va a gustar. Como os digo, lo tenéis arriba a la derecha. Y en esta fase también se vive la depresión. Es decir, la de toda esa gente que pierde la esperanza, como comentábamos antes. Esa gente que ya no cree en Bitcoin, ya no cree en las criptomonedas. Se piensa que es imposible que el mercado se recupere. Y esto es normal. Siempre sucede en los mercados bajistas. Y esta etapa, como digo, es bastante larga. Entonces, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí viendo este vídeo no sois los que habéis perdido toda esa esperanza. Sino más bien sois los que entendéis lo que es Bitcoin y lo que supone la tecnología blockchain. En ese caso, nos toca vivir etapas complicadas. Pero para todos los que tenemos muy claro lo que es Bitcoin y lo que supone la tecnología blockchain para la sociedad, sabemos de sobra que los buenos momentos van a volver a llegar. Tranquilos, las criptomonedas no van a desaparecer. Eso sí, con todos los eventos negativos que estamos viviendo en este año 2022, que no son pocos. Tenemos a Bitcoin en caída libre. Tenemos el colapso de Terraluna, que eso fue enorme. Tenemos la quiebra de muchos fondos de inversión del sector cripto. Tenemos la reciente quiebra del segundo exchange más grande FTX. Todo esto hace un daño enorme al sector. Pérdida de confianza. Capital que va a tardar mucho en volver. Pero no me gustaría que os quedéis solo con eso. Dentro de cripto y de la blockchain sigue habiendo mucho desarrollo, innovación. Y todo ese desarrollo en algún momento verá la luz. Y cuando todo esto se vaya olvidando, porque así funcionan los ciclos del mercado. Para que venga un nuevo ciclo alcista, todo esto se tiene que dejar de lado, se tiene que olvidar. Y la única forma de olvidar es el tiempo. Pero tranquilos que ese momento llegará. Y los que seguís al pie del cañón durante esta etapa tan complicada. Y seguís a rajatabla vuestras estrategias de inversión. Ya os lo dije mil veces, pero lo repito. Seréis los que conseguiréis el objetivo. Y seréis los que estaréis tomando beneficios cuando toda esa gente que perdió la confianza, o toda esa gente que se dejará llevar por el FOMO cuando todo vuelva a subir, estará comprando. Es decir, vosotros tomaréis beneficios y toda esa gente comprará vuestros beneficios. Así funcionan los ciclos y así se forjan los inversores ganadores. Eso sí, paciencia, calma, cabeza fría y sobre todo mucho ánimo, que sé que son momentos complicados. Dicho esto, según se vaya comportando el mercado en los próximos días, os compartiré un tipo de vídeo u otros. Tenía varias estrategias en mente y preparadas, pero ahora mismo no vienen a cuento. Ya que cuando el mercado está tan mal, prefiero haceros este tipo de vídeos analizando la actualidad y analizando esa psicología del inversor que es tan importante. Dicho esto, cuando el mercado ya se estabilice un poco, que no debería tardar, ahí sí que volveremos a fondo a analizar estrategias y diferentes oportunidades. Si el contenido de hoy os ha servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Chao.